Con nosotros está el doctor Roberto Arias Milla, señor científico, asesor del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en cuestiones de agropecuaria, las ciencias de la agropecuaria, y también con nosotros está el doctor Carlos Rodríguez, el doctor Carlos Rodríguez Peña, que es director de investigación en ciencia y tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hablemos de avances científicos y del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en lo que tiene que ver con la investigación en la agroalimentaria, investigación agroalimentaria en la República Dominicana. Bienvenido, doctor Roberto Arias Milla. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Y el placer es nuestro. Vamos a hablar felizamente, comencemos con usted, doctor Arias Milla, sobre cuáles son los avances que hemos tenido en esta área y cuál es el papel que ha desempeñado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en esta área de la investigación agroagrícola, pecuaria, agroalimentaria, como quiera que le diga. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por lo último. Creo que una de las funciones más importantes que ha tenido el MESID es precisamente apoyar el desarrollo de la ciencia en el país, financiando una serie de investigaciones en todos los sectores de importancia para el país. dentro del sector agroalimentario tenemos obviamente algunas instituciones que tienen como responsabilidad dar respuesta a la demanda de tecnología que tienen los productores agroalimentarios en el país. El IDIAP es uno de ellos, el Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestal, el IBI que trata el área de biotecnología, son básicamente los dos componentes del Sistema Nacional de Investigación. Pero cuando vemos la realidad de esas dos instituciones, es bastante precaria porque no tienen una fuente suficiente de recursos para hacer la investigación. De ahí donde gana importancia el fondo SID del MESID. Quisiera poner, digamos, en contexto, en el escenario donde trabajan estas instituciones y los investigadores. El sector agroalimentario es realmente afectado por una serie de medidas que, por ejemplo, protección al consumidor, está la estabilización de precios, el control de la inflación, la generación de divisas, el sexo urbano de casi todas las políticas socioeconómicas del país. Por ejemplo, recientemente vimos que los precios al productor bajaron cuando los precios al consumidor han subido. Entonces, no hay concordancia ahí. Eso hace que haya un cierto desinterés en el sector y lo lleva a no tener el apoyo necesario para realizar las investigaciones. Los excedentes de alimentos en otros países que vienen a competir con los producidos en el país, que tienen un impacto en la productividad del país. Alguna gente cree que la agricultura solo daña el ambiente. Y sí es cierto, han habido pobres desempeños de muchos de los proyectos que se han financiado en el país. Ahora bien, les quiero hablar un poquito, rapidito, de cómo los actores del sector lo ven. Esta información que voy a compartir con ustedes es precisamente otro impacto que ha tenido el MESIC en el sector, que ha financiado y ha acompañado a las carreras agroalimentarias de las 11 universidades a cumplir con la normativa de las carreras de ingeniería. Para saber qué era necesario mejorar en las carreras, hicimos un estudio cualitativo de la demanda y contactamos a más de 400 productores a través de diferentes instituciones, asociaciones de gremios de los productores. Y ellos ven que el sector está muy limitado de infraestructura física y de servicios. Por ejemplo, la cadena de frío, para mantener la calidad de los productos, existe muy poco. Piensan que la legislación del sector está desactualizada, que hay políticas inapropiadas para el desarrollo del sector, hay inequidad social y económica persistente contra el sector, estrategias empresariales indefinidas, las organizaciones sectoriales son débiles y no representativas, ellos mismos se acusan, ¿verdad? Y hay un sistema de generación y transferencia de tecnología muy débil. Y eso ha llevado a que el inventario tecnológico sea muy limitado e inapropiado. Y muchas veces las tecnologías que se generan no son accesibles a los productores, ¿por qué? Porque tienen que comprarlas y si no tienen crédito no pueden acceder entonces a la tecnología y, por lo tanto, su productividad y competitividad no es la deseada. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Y lo primero que hay que ver es que hay que redefinir los roles institucionales, tanto en el sector público como en el sector privado, y eliminar aquellas prácticas discriminatorias contra el sector. Hay que mejorar la infraestructura rural, los servicios, es decir, costos energéticos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles, digamos, los desafíos que tiene la generación de tecnología en el país? Primero, se requiere incrementar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias del país. Generar y transferir prácticas que protejan el ambiente. Aprovechar las oportunidades comerciales que brindan los pactos comerciales que se han firmado. Hay que fomentar un mejor flujo de la tecnología para que llegue oportunamente. Es muy importante fortalecer el rol de la mujer y generar tecnología para el uso por mujeres y lograr consolidar la seguridad y soberanía alimentaria del país, especialmente de las comunidades rurales que son las que tienen menor capacidad para eso. Eso, digamos, para sumarlo, es necesario tener una mejor participación de los interesados, tanto privados como del sector público. Aprovechar la cooperación horizontal. Hay una serie de oportunidades con Centroamérica, con Estados Unidos, con otros países de América Latina que tienen sistemas de cooperación y para compartir tecnologías y fortalecer las capacidades nacionales para que realmente podamos desarrollar e innovar el sector agroalimentario. O sea que la tarea no es fácil, pero lo que sí sabemos, y no hay fórmulas mágicas para arreglar todo eso, pero sí sabemos que la investigación es el rubro que más puede contribuir a lograr un desarrollo sostenible de las cadenas agroalimentarias en el país. ¿Y por qué creemos eso? Simplemente, miren, si fuese la única, hay muchos objetivos, pero el principal para nosotros es la seguridad y soberanía alimentaria. Eso, miren, hasta Alejandro el Magno fue de los primeros que habló de soberanía y seguridad alimentaria. Él no solo llevaba al ejército, sino que detrás del ejército iban los agricultores y mujeres que eran los que producían los alimentos, porque sabía que si no había alimento para sus soldados, perdían la guerra. Así nosotros debemos de decir. Fíjense bien, el sector que menos ha cerrado y sigue funcionando y tiene un crecimiento en este momento de impacto de la pandemia es el sector agroalimentario. Y nadie se ha preocupado por la seguridad de esos trabajadores que van al campo y se exponen, como usted bien lo dijo hace un momento, al salir de su casa se exponen a ser contagiados por el virus. Sin embargo, siguen produciendo los alimentos que necesitamos. Y ahí quiero, para finalizar, decir que no es que usted tenga yo un sesgo en favor del pequeño productor, pero analicemos quién nos produce la canasta básica en este país. Son los pequeños productores y son los que menos recursos tienen para trabajar. Por lo tanto, debemos de priorizar la investigación a resolver las necesidades tecnológicas de los pequeños productores para asegurar. Claro, generamos ingresos con los productos de exportación, como el cacao, el banano orgánico, el mango, que no hay que perder esos nichos de mercado que República Dominicana ha logrado, se deben de mantener, porque sí generan ingresos y trabajo en las zonas rurales que son pocas las oportunidades. Así es que ese es el escenario donde estamos ahora. El doctor Roberto Arias Milla, Carlos, nos acaba de pondear una agenda, como diría el pueblo dominicano, nos acaba de tirar ahí una agenda de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos falta, qué es entonces lo que estamos haciendo, ¿por dónde vamos hacia esa agenda de la que está hablando el doctor Roberto Arias Milla? Adelante, Carlos Rodríguez, cuéntanos tú cómo enfoca el Ministerio de Educación Superior y cómo ha estado tratando estos temas. Carlos Rodríguez. No estoy escuchando al doctor Carlos Rodríguez. ¿Estás por ahí, Carlos? Bien, parece que Carlos se nos ha tenido algún problema. Doctor Roberto Arias, usted sí que está ahí, ¿verdad? No sé qué pasa con Carlos Rodríguez. Pero si quieres, entramos un poquito más hacia dónde está, digamos, la generación y transferencia de tecnología en el país. Exacto. Haciendo un análisis de los trabajos de Lidiafri, de Libri y de otras instituciones, incluyendo las universidades, su agenda de investigación cubre un gran número de rubros y temas y hay mucha duplicidad. Eso es lo que resulta es un inventario tecnológico bastante limitado. Debemos de realmente activar y que funcione ese sistema de generación y transferencia de tecnología y quizás uno de los puntos más críticos que hay que lograr es de incluir a las universidades en el proceso de generar y transferir tecnología. Ninguna universidad tiene realmente un programa de investigación. Quiere decir que cuando hacen investigación son con fondos externos, por ejemplo, fondos SIP. Y dentro de cuando usted está tratando con seres vivos, su investigación no puede parar, no puede cerrar y decir, sigo mañana porque la planta, el animal sigue viviendo. Entonces, necesitamos generar un sistema de investigación interuniversitario para que puedan compartir las capacidades que tienen cada una de las universidades y para eso la mesa de decanos y directores de las carreras agroalimentarias tienen una propuesta para integrar a todas las universidades al Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología, que es el SWICTAP. Son 11 universidades que están dispuestas y ya tienen hasta su manual operativo y se lo van a presentar al MENCIC próximamente para que sea reconocido ese sistema y de esa manera contribuir de una manera más efectiva a generar y transferir las tecnologías. Quizás lo más difícil va a ser la parte de transferencia. Fíjense bien, que pudiera uno pensar que es lo más fácil, pero desafortunadamente no se generan esas capacidades de transferir tecnología en los estudiantes actualmente de las carreras agroalimentarias. Transferir quiere decir que yo necesito saber comunicar. Saber comunicar a diferentes niveles, porque hay productores que tienen doctorados, hay productores y otros que no saben leer. Entonces, no va a ser el mismo mensaje que le podemos entregar a todos. Entonces, ya quiere decir que esos profesionales que hacen la transferencia deben de estar capacitados para diseñar sistemas de comunicación efectivos para que los agricultores entiendan el mensaje y lo puedan aplicar. Eso por un lado. Por otro lado, debemos de... Fíjense bien, la investigación está en una institución, la transferencia en otra y no hay comunicación. Tenerla separada puede ser, hay países que así lo tienen, pero les cuesta dinero. ¿Por qué? Porque esa comunicación entre quien genera la tecnología y quien la va a transferir, dicen, no, pues, ¿y quién la va a pagar? Porque hay costos involucrados. De manera que deberían de... Se debe de repensar cómo se pueden unir las dos acciones. Y, precisamente, la propuesta de las universidades contiene eso. De que ellos deben... Las universidades deben de integrarse a la transferencia y están distribuidas en todo el país. De manera que esa es una ventaja, que ya están, digamos, de sur en el sur y Utesa ya en Mao. de manera que tienen por lo menos la posición geográfica para poder de inmediato entrar a la área de transferencia. De manera que creo yo que debemos de analizar eso bien claro. Las instituciones de... Y que se me iba lo más importante. Que se debe de establecer un mecanismo participativo para construir la agenda de trabajo tanto de las agencias e instancias que generan la tecnología como la transfieren. Y cuando digo participativo, quiere decir que debe de haber una participación muy activa de los interesados. Fíjense bien, le doy un ejemplo rapidito. Uruguay. El sistema de investigación agrícola de Uruguay tiene una junta directiva de cinco personas. El ministro de Agricultura y cuatro representantes del área de los productores. Entonces, ¿quiénes fijan la agenda? Aquellos que necesitan la tecnología. Y por eso Uruguay pasó en 20, 30 años de ser un país importador de alimentos a un país exportador y no solo de alimentos, sino que de muchos productos agroalimentarios. Precisamente porque el INEA, que así se llama en Uruguay, la agenda, la construyeron basado en las necesidades de los productores. Y creo yo que la República Dominicana, que ha logrado, y su posición geográfica es envidiable, pudiera aumentar su capacidad no solo de producir para el país, sino que también para los vecinos en el Caribe, que tienen muy poca capacidad de producción por el tamaño de las islas pequeñitas, ¿verdad? Que no pueden dedicarle mucho espacio a la agricultura. Hay un mercado ahí y que puede la República Dominicana capturarlo y producir para ellos. Con todo, la República Dominicana, no sé si se habrá integrado Carlos Rodríguez, pero bien, doctor Roberto Arias Milla, con todo, la República Dominicana... Ya me reintegré. Ah, bueno, ok. Allá estás ahí, Carlos. La República Dominicana actualmente está produciendo, su agropecuaria produce prácticamente y su agricultura, sobre todo, el 80% de lo que consume el pueblo dominicano, hasta donde tengo entendido, ¿no? De todos modos, ¿cuál es el papel que ha jugado el MECID y concretamente el Fondo CID, este Fondo para el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica en la República Dominicana? Carlos, tú que conoces el área, nos gustaría saber cómo el MECID y el Fondo CID concretamente interactúan dentro de ese sistema que ha descrito el doctor Roberto Arias Milla. Bueno, buenos días y muchas gracias, Ramón. Sí, repito algunas cosas de las que dijo el doctor Arias Milla. Es que, por alguna razón, el sistema me desconectó y estuve sin escuchar nada y sin saber si me habían nombrado para participar o no. Me excuso por eso de antemano, pero son cosas que están fuera de mi control. El Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico-Tecnológico, Fondo CID, ha prestado mucha atención a la parte del agro desde diferentes vertientes, como son la parte de la biotecnología, la parte de recursos genéticos, seguridad alimentaria y producción sostenible. Y obviamente, en ese concierto, el Fondo CID ha invertido o ha aprobado, comprometido fondos que rondan casi el 40% de todos los fondos comprometidos con proyectos de investigación durante todo el historial Fondo CID desde el año 2005. Y entonces, en ese sentido, el Fondo CID se comunica con los interesados, pero fundamentalmente instituciones que son las que van a hacer las investigaciones y lo que dijo el doctor Arias Milla de que haya coordinación con esas instituciones que con los productores. nosotros tratamos de que haya alguna relación, pero no es la competencia nuestra hacer que todo eso se dé entre el productor y, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Entonces, para trazar la agenda de los proyectos a favorecer, de las líneas de proyectos de investigación a favorecer, el MESID, antes de hacer una convocatoria, llama a las instituciones que tienen que ver con investigación agropecuaria, como el IDIAF, las facultades de agronomía veterinaria o las escuelas de agronomía veterinaria, y les pregunta cuáles son las prioridades que considera para el agro y en ese sentido se toma la decisión de cuáles son los proyectos a financiar. Entonces, se establece en el llamado que, aunque el Fondo CIT es bastante amplio desde el punto de vista de la investigación, incluye investigación básica, tiene en prioridad determinado tipo de proyectos. Y, dentro de ese concierto, hemos tenido que hay asociaciones de productores que se han aliado a instituciones de investigación, de esas de las que hemos hablado, y que han venido a Fondo CIT para decir que necesitan un proyecto para, necesitan que le ayuden en tal línea de investigación y se han dado, se han financiado proyectos en ese sentido, algunos muy, muy exitosos, por ejemplo, en el área del café ahí en San Juan, algo que tiene que ver con café. Entonces, las prioridades de Fondo CIT se dan en función de las necesidades del sector, tomando en cuenta que nosotros financiamos no solamente proyectos agropecuarios, sino otro tipo de proyectos, y que la gama es amplia, pero lo que tiene que ver con el agro se ha hecho un compromiso bastante fuerte, se ha hecho una buena inversión en función de la capacidad que pueda tener Fondo CIT de todo lo que se ha comprometido, alrededor del 40% ha sido para el agro y se han obtenido buenos resultados en algunos casos de investigación básica y en otros casos de la relación entre los productores y el sector productor de conocimiento es el productor en el campo y el sector productor de conocimiento. Obviamente, hace falta mucho más que el tiempo señalará cómo se seguirá apoyando esta parte. ¿Cómo funciona el Ministerio como tal comúnmente articulador, sector público, sector privado, también esta parte creo que es importante el Ministerio un poco un coordinador entre las diferentes facultades del área, ¿no? Tanto ya no solamente como tú decías en la parte agroalimentaria sino también a otros niveles del estudio de la ciencia en la República Dominicana. Sí, en el fondo sí. Lo primero es que debemos tomar en cuenta que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del cual depende el fondo CIT está dentro del Ministerio de Educación Superior. Por lo tanto, la mayor interacción se va a dar con las universidades y obviamente también con los centros de investigación. Pero, por las características propias del Ministerio, la mayor interacción se va a dar con las universidades por ser el Ministerio de Educación Superior y nuestro Viceministerio de Ciencias y Tecnología. Entonces, lo mismo que señalaba con el agro, también con otras con otras áreas, áreas de ingeniería, áreas de ciencias básicas, las áreas de bioprospección, aunque nosotros tenemos una línea exacta que se llama bioprospección, que esto tiene que ver con estudiar organismos y ver cuál es el beneficio que se puede obtener para comercializarlo. muchas veces organismos de los que no se conocen, si tienen potencial para producción de, por ejemplo, de medicina, si se quiere investigar algún principio activo, pues entonces también se financia proyectos en ese sentido. Por lo tanto, la gama de financiamiento de proyectos del fondo CIT es amplia y cuando se llama, se va a hacer un llamado, también se conversa con las universidades para ver cuáles son, y los centros de investigación, perdón, cuáles son las áreas que ellos consideren que se deben priorizar al momento de hacer un llamado para que se someta al proyecto. Quiere decir, cuando hablamos de priorizar, no quiere decir que se eliminan los demás, sencillamente si hay que tomar una decisión entre dos proyectos que sean buenos los dos y uno es de lo que las universidades coinciden que hay que investigar y el otro no está dentro de eso, si nada más hay dinero para uno, pues entonces se decide por el que nos han dicho que se debe priorizar. Entonces, consideramos que eso es un punto relevante y saber que, por ejemplo, cuando CIT ha hecho ya una diferencia importante, un antes y un después en términos de la presencia de la República Dominicana en publicaciones científicas y revistas de alto impacto, de también mejorar muchos aspectos en diferentes áreas. Se han generado varias patentes de muy alto nivel con un altísimo potencial, aunque hay que saber obviamente que no todas las patentes que se generen van a ir al mercado, pero si no se genera ninguna patente no vamos a tener nunca la oportunidad de que se comercialice ninguna. Hay algunas patentes que están en comercialización y algunas que va a llevar mucho tiempo, por ejemplo, el doctor Quirico Castillo descubrió un principio activo que tiene acción contra células cancerígenas, pero esa es la primera parte. La otra parte de lo que son ensayos clínicos, que es donde se va la mayor cantidad de dinero, todavía falta, o sea, se llega al primer estragón donde obtuvo la patente, pero hay que seguir más adelante con eso y obviamente eso hay que entendernos para que pueda ser apoyado por esta u otras instancias. Entonces, cuando se ha apoyado en todas esas gamas, en ciencias básicas se han hecho muchas cosas, por ejemplo, recientemente se han publicado artículos científicos en journal, revistas científicas de artefacto en física, lo que tiene que ver con parte de simbología, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las vidas que están afectando el río y que son trabajos de muchísima relevancia y obviamente habrá que venerar algunos sectores y en los sectores productivos que esto siga adelante porque es importante que sepamos que junto al que llegamos y después la parte de hacer la inversión que se requiera o hacer las negociaciones del lugar para que se comercialice por instancias. concluyo esta parte de ojalá con la siguiente pregunta para el doctor Roberto Ariamilla que brevemente podría como ese es su fuerte explicarnos cómo la República Dominicana ha logrado a pesar de todas las dificultades que tiene pues conseguir producir el 80% de lo que la canasta de los dominicanos necesita la mesa de los dominicanos y de todos los turistas que vienen al país también necesita ¿no? O sea, hemos logrado escapear de alguna manera la tempestad que se que todavía se percibe en el campo de la investigación científica y de la integración de todos los conocimientos y sectores además ¿no? O sea, por ahora hemos capeado la tempestad del problema y estamos en un momento importante de la agropecuaria y de la agroalimentaria en la República Dominicana me parece a mí esa es la pregunta ¿quién? Doctor Roberto Ariamilla parece que estamos teniendo problemas de comunicación espérame ¿aló? ahora escucha si lo escuchamos ahora el ese 80% para mí hay que analizarlo y estudiarlo muy bien fíjese bien hace años Robert B. hizo un estudio del hábito alimentario en República Dominicana y es impactante lo que es en ese entonces el estudio nos dio a ver de los cinco alimentos de más consumo en República Dominicana era número uno aceite número dos azúcar número tres carbohidratos número cuatro habichuelas y número cinco pollo y si digo yo y esa es la canasta básica del dominicano no verdad que no entonces hay que cuando decimos 80% de los alimentos consumidos para quién qué es trato de la población por un lado pero quizás el riesgo si lo aceptamos ok producimos el 80% pero casi el 100% de los insumos para esa producción viene de fuera fertilizantes insecticidas maquinaria todo y si eso no nos llega como hacemos como el caso es uno de los riesgos que tenemos actualmente si usted va a Estados Unidos analiza los precios de los alimentos en Estados Unidos han subido drásticamente la producción de las plantas productoras de las carnes están cerradas usted conseguir carne en Estados Unidos hoy no es fácil menos la van a exportar verdad porque importamos cosas de Estados Unidos por ejemplo aceite aceite nosotros ya no producimos oleaginosas en el país entonces que viene un aceite que aquí se envasa o se le agrega algo y listo de manera que esa dependencia persiste verdad pero se puede y se puede mejorar precisamente generando industria en el país que nos abastezca de esos insumos quisiera tratar si me permite un tema bien importante para el futuro el relevo de la de la de los que hacen investigación o los que hacen transferencia de tecnología fíjese bien actualmente en esas 11 universidades hay 4.900 y algo casi 5.000 estudiantes que muy frecuentemente decimos nadie está estudiando carreras agroalimentarias bueno hay 5.000 aquí en el país y no creo yo que necesitemos tantos ingenieros o médicos veterinarios lo que sea pero bien de manera que debemos de asegurarnos que esos 5.000 estudiantes se les formen las competencias necesarias para resolver los problemas tecnológicos del país dentro de quienes forman esas competencias actualmente hay 285 docentes en esas carreras agroalimentarias de los cuales el 63% tienen una maestría y casi un 12% tienen doctorados de manera que actualmente podemos pensar que tenemos esa capacidad sin embargo cuando usted ve la edad media de esos docentes ya está muy a la derecha muy arriba de manera que es preocupante de cómo estimular a que esos 5.000 estudiantes se conviertan en investigadores y formémoslos como investigadores y hay que financiar la maestría o el doctorado que les da mayor capacidad para hacer investigación y cuando hablamos de investigación creo que no nos debemos de enfocar mucho en investigación básica que es importante y es necesaria pero considerando los recursos financieros que tenemos para hacer investigación en este país es más importante invertir en la investigación aplicada que es la que nos da la solución a los problemas de inmediato y de ahí donde se debe establecer la prioridad de la agenda de investigación como mencionaba Carlos ahora lo que hay que hacer es a través de establecer ese mecanismo participativo para generar la agenda de investigación y eso requiere entonces la participación efectiva de los interesados que son los productores mismos y nosotros los consumidores también de manera que nos aseguremos que el poco financiamiento que puede llegar a la investigación sea efectivo en generar la tecnología que nos va a dar aquella agricultura sostenible que nos va a proteger y conservar los recursos naturales que es muy importante ¿verdad? y ahí hablo de suelo agua recursos genéticos no contaminemos los ríos con pesticidas porque todos salimos afectados los suelos casi más del 50% de los suelos en República Dominicana están en zona heladera que son muy susceptibles a la erosión y la agricultura la labranza que se hace promueve la erosión debemos de introducir al país lo que es labranza de conservación o labranza mínima para evitar la erosión son los recursos genéticos también hay que protegerlos no hay que eliminar toda esa flora que tenemos tan bonita en el país para que la agricultura pueda ser sostenible a largo plazo así es que son temas que muchas veces no salen a la luz del día pero son muy importantes el relevo generacional de los que van a trabajar en el agro es muy importante y hay que ponerle atención y por último ya solo quiero decir que el fondo si realmente está haciendo una buena labor para financiar investigación necesaria incluso financia investigación del IDIAP que no debería de tener necesidades de financiamiento pero el presupuesto que le dan al IDIAP es muy bajo de manera que no pueden hacer toda la investigación que se les es demandada de manera que deberían de replantear y analizar los presupuestos tanto del IBI y del IDIAP que son las instituciones claves dentro del Sistema Nacional de Investigación Gracias al doctor Roberto Arias Millas y al doctor Carlos Rodríguez director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior y asesor también el doctor Roberto Arias para la misma área del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Gracias por estar ahí con nosotros nosotros hacemos ahora una breve pausa la pausa del café Santo Domingo aquí en el canal 4RD Gracias Gracias doctor Roberto Arias Carlos Rodríguez